En Villecal, bueno, ya estamos terminando el periodo, vamos a estar el último día es el viernes y ya después volvemos al predio de la cerveza en la oficina de zoonosis, debido a que tenemos que brindar, digamos, el apoyo al área de salud para la organización de la Doctorfest. Así que vamos a volver a rodar con el quirófano en noviembre en el barrio La Cancha. ¿Van a seguir funcionando ahí en la sede, realizando castraciones normalmente? Sí, la actividad va a seguir siendo normal, excepto, digamos, la semana, el fin de semana largo de la fiesta de la cerveza, en donde ahí, bueno, el sistema va a cesar, vamos a tener menos actividad. Sí vamos a hacer el tema de las vacunaciones y vamos a estar ahí con los perritos que están en adopción, pero el tema de castraciones no vamos a tener por la cantidad de gente que va a haber dando vueltas.